Ok, voy a empezar a ahorrar más Si tú en tu casa estás con hambre, ven a la casa de los famosos El día de hoy, en la casa de los famosos, Geraldine fue la patrocinadora del podcast de La Libaza Y bueno, literalmente les fue a llevar unos waffles, como puedes ver, son más de 10 waffles los que les está dando al cuarto tierra Ya que comenzó el podcast de En Casa con Libaza Y bueno, la patrocinadora oficial de este podcast fue Geraldine Donde incluso lo que es Clovis comienza a decir que es la patrocinadora oficial de este podcast en esta ocasión Y bueno, pues están dándose cuenta que están masificando Supongo que Geraldine quiso hacer una aparición en el podcast y por eso fue a llevarlo Y además de esto mencionó a Lupillón, no, no, ahora le debemos una dona Y mencionó Geraldine, no, 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 créanme que lo estoy haciendo, sí, en buen plan Y bueno, como puedes ver, Geraldine literalmente fue a guachar lo que estaba pasando Y llevó esos waffles Una forma así como de, a ver, quiero ver qué está pasando Geraldine es muy lista Y Geraldine sabe dónde sí y dónde no Es como que cualquier persona entra a un cuarto para regalar comida Es evidente que, ah, miren, vengo con estos waffles Tomen Así que bueno, vamos a ver lo que sucede Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto Y nos veremos en un próximo video